Hola, buenos días a todos. Bienvenidos en Events in Finance, en Bolsamanía. Hoy tengo aquí conmigo, tengo el placer de tener a Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Un placer tenerte aquí otra vez. Buenmente. Y bueno, como sabes, en este espacio vamos a hablar de lo que está pasando un poco en el mundo en general y la verdad que están pasando muchas cosas y no todas buenas, ¿no? Eso ya es el segundo año de pandemia y el año pasado tuvimos un PEB mundial bastante complicado con la espera de una mejora en el 2021, pero todavía en el 2021 tenemos noticias buenas, pero también problemas, seguimos teniendo problemas, ¿no? Y ha pasado casi más de un año con la pandemia. Entonces, hacemos el punto de la situación, ¿cómo ha cerrado el 2020 en general a nivel mundial? y ¿cómo ha empezado este 2021 a nivel de PEB en este momento? Y luego entraremos en los detalles. Gracias. Sí, el 2020, ahora que se están publicando los datos de actividad económica agregados del año, ha sido desde luego muy, muy negativo, pero el perfil trimestral claramente ha sido de mejora. Hemos visto ya cómo las grandes economías han estado dando muestras de mejoría en el tercer y en el cuarto trimestre, a pesar de las sucesivas oleadas de epidemia y las restricciones a la movilidad que han imperado, sobre todo en Europa, y sobre todo hay que tener en cuenta que esta es una crisis muy distinta a las anteriores, en el sentido de que no es causada por una acumulación de desequilibrios macroeconómicos, de excesos, de burbujas, sino que al final es una decisión gubernamental de parar la actividad para frenar la pandemia. Y en ese sentido la renta disponible de los hogares ha caído mucho menos de lo que ha caído el Producto Interior Bruto, el ahorro ha sido muy elevado, por supuesto las políticas monetarias y fiscales han sido mucho más positivas, han soportado mucho mejor la actividad que en crisis anteriores, y eso lo que supone es que aunque en el conjunto del 2020 y la economía mundial el PIB se haya contraído alrededor del 3,3%, un 3,5% en Estados Unidos, un 7% en la zona euro, ya digo que el final del año ha sido desde luego mucho más positivo, y creemos que nos sitúa en una capacidad de una recuperación muy potente, del orden de un 6, 6,5% recuperación del PIB este año y todavía con continuidad en 2022. Así que ¿cuál es la referencia económica que creemos más válida, más útil en UBS? ¿Cómo estará el nivel de actividad económica de PIB o de empleo, o incluso de ingresos tributarios a finales del 2021, en comparación con finales del 2019, antes de la crisis? Y en ese sentido el mensaje sigue siendo el mismo que estábamos transmitiendo desde la primavera del año pasado, es que ya a final de este año el conjunto de economías desarrolladas habrá alcanzado, superado ligeramente el nivel de actividad previo a la pandemia. Lo habrá alcanzado ya Estados Unidos a mediados de este año, lo alcanzará el norte de Europa a finales de 2021, lamentablemente en el sur de Europa, España, Italia, Portugal, Grecia, que dependemos más de los servicios y del turismo, esa recuperación no se producirá hasta finales del 2022. Y por supuesto dentro de los mercados emergentes también hay que hacer una diferenciación muy clara. China, sus vecinos asiáticos gestionaron mucho mejor la pandemia, lanzaron mucho antes estímulos. China fue capaz de lograr un crecimiento ligeramente positivo en 2020, acabará este año ya más de un 10% por encima de 2019. Sin embargo, otros países emergentes con menos capacidad de maniobra fiscal, en política monetaria, con un sistema sanitario e institucional más frágil, han podido gestionar mucho peor la crisis. Y tenemos a Iberoamérica todavía una situación económica mucho más delicada y todavía a finales de 2021 en los niveles de actividad ligeramente inferiores a los del 2019. Bueno, esto es lo que tú cuentas, es una buena noticia. Es decir, me parece ser muy positivo. Y imagino esto en función de algunos elementos que son relevantes. Uno, es la posibilidad al final de este año de tener vacunas para todos. Esperamos, esperamos también por los países más pobres y al mismo tiempo por el hecho que los estados están invirtiendo mucho en la recuperación. Siempre existe un desafío en el cómo se gastarán o se invertirán, mejor dicho. Se invertirá este dinero, pero me parece que creéis en el hecho que los estados lo invertirán bien este dinero y por lo tanto la economía se recuperará independientemente del interés, de la gana que tienen los ciudadanos de volver a una vida más normal, ¿no? Sí, son varios factores. Has apuntado a la política monetaria y fiscal, pero también hay que tener en cuenta que la destrucción de tejido empresarial, quitando las áreas más específicas de servicios y de turismo, ha sido mucho menor que en crisis anteriores y la capacidad de gasto de las familias, de los hogares, es también muchísimo mejor. La destrucción de renta disponible ha sido mucho menor. Empecemos por la política monetaria. Claramente los bancos centrales reaccionan antes, reaccionan con mucha más efectividad, aprendieron las lecciones de la crisis anterior, rápidamente inyectaron liquidez, bajaron los tipos de interés donde era posible, se lanzaron esos programas masivos de compra de deuda pública y privada y eso permitió que las condiciones de financiación de las grandes empresas se deterioraron brevemente en el mes de marzo, pero rápidamente empezaron a mejorar. Y esa expansión monetaria precisamente lo que ha permitido es que las políticas fiscales pudieran ser expansivas. Las políticas fiscales también han mejorado. Este esquema de ERTE ha sido repetido en prácticamente todo el mundo desarrollado. Eso lo que ha permitido es que haya una menor destrucción de empleo permanente, que la renta disponible de los hogares cayera menos, que hubiera menos quiebras empresariales y también todo esto apoyado por esquemas como los avales de instituciones financieras públicas que también han impedido que esta crisis económica, que esta recesión tan profunda, se contagiara al sector bancario. El sector bancario estaba mucho mejor capitalizado, tenía un menor riesgo crediticio, el crédito había crecido mucho menos en los últimos años y estos esquemas de avales públicos también han impedido un deterioro de la solvencia bancaria. El crecimiento del crédito bancario fue muy fuerte ya en la primavera pasada y eso ha permitido que las empresas sanas, las empresas que no estaban directamente afectadas por las restricciones a la movilidad, sobre todo en el área manufacturera y de comercio internacional, rápidamente pudieran reiniciar la actividad. Decía, tercera diferencia, la situación en la que están las empresas. En términos generales veníamos de un ciclo en el que no se habían acumulado excesos de inversión, excesos de apalancamiento, donde muchas empresas están en un proceso de inversión para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y rápidamente todos los circuitos de financiación y de comercio internacional se han restablecido y llevamos ya varios meses viendo un rebote muy fuerte de la producción industrial y del comercio internacional de mercancías que ya están por encima de los niveles previos a la crisis. El cuarto ingrediente, la cuarta gran diferencia, es que la pérdida de renta disponible de los hogares ha sido mucho menor gracias a estos esquemas de protección del empleo. Hay un inmenso ahorro acumulado, estamos hablando de más de 2 billones españoles de euros acumulados de ahorro entre simplemente la zona euro y Estados Unidos en 2020, 60.800 millones de ahorro extraordinario por encima de la tendencia en España, que es un 5% del PIB y eso significa que hay una demanda latente, hay una capacidad de gasto una vez que se levanten las restricciones a la movilidad. Por lo tanto, tenemos un primer impulso a la recuperación económica que viene de la recomposición de inventarios empresariales, aumento de la producción industrial del comercio internacional. Tendremos en los próximos meses, lo estamos ya viendo en Estados Unidos, el relevo del consumo cuando aflora ese ahorro, esa demanda latente y podemos volver a gastar.